Cada vez se acerca más el final Y a ver lo que puede conseguir Revy Este es nuestro amigo Revy Revy, Revy Revy, Revy 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 äht siiii en caso de esta nada vi, esta atajo si le pegais mas fuerte no me voy a meter el gol es muy dificil meterlo por eso te lo juro que me estan metiendo el gol siiii joder siiii ready esto puede reducir la diferencia rápido comela dale 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 siiii siiii nooo perdí mi caca este toque y comenzamos nuevamente esto puede ser gol no los escucho cuando sale es mas fuerte caz aaaay 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 haaaay aaaay 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 ahi el quimitargon nunca ganó en uno aaaay ¡Qué falta! ¡Bien, Rivaldiño! Rivaldiño ¡Vamos a la segunda final! Todos los equipos tienen una chima, podrían haber puesto, no sé, no las quiero genéricos por esto ¡Ay! 74 No está mal Vamos a ver si puedo reclutar a alguien ¿Algún medio? No hay medio bueno en este juego ¡Ojo con eso! A ese lo recluto ¿Y sabéis qué? Me voy a deshacer de esa mina ¡Ojo! ¿Estás bien? ¿Este niño se podría sacar los guantes de vez en cuando? Yo también ¿Sabes? Había cuatro equipos que me querían Me llamaban a diario Tenía una enorme oportunidad frente a mí, solo tenía que aprovecharla ¿En serio? ¿En serio? Sí ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Bede estaba tan orgullosa Les decía a sus amigas, a sus compañeros, a donde fuera Mi hermano mayor, mi hermano mayor jugará en la Premier Ella estaba más emocionada que yo Ella estaba más emocionada que yo Al principio estaba ahí Y luego se fue Solía seguirme en todas partes ¿Era escandalosa? Muy fastidio Yo tendría que haber sido inglés entonces, ¿eso significa? Solo había un vacío Un enorme agujero negro que me rodeaba Y de pronto los clubes dejaron de llamarme Me sentí en vacío Mucho tiempo Después fui a esa bodega Y ahí estabas Me trajiste de vuelta, Sid No te imaginas lo que significa para mí No importa lo que pase tras este torneo Eres mi hermana Vale, o sea, la hermana Para que a ese punto no la entendí A ver, o sea Uno Yo tendría que haber sido inglés O por lo menos europeo Pero inglés principalmente Escocés, no sé Irlandés Y el otro punto O eso se lo dijo sarcásticamente A ver, eres mi hermana O su hermana falleció O se fue O algo le pasó O sí Realmente su hermana No sé No entiendo No importa Seguimos Siendo yo el delantero Y el otro van de 79 Ay, ay, qué complicaciones Esta Ya son casi todas 75 Casi todos buenos Ahí me voy a jugar Yo en el medio Voy a jugar al delantero En la final Pero ya ni el saco Otra vez Aquí en la semifinal Podría respostar Un poquito más En este sentido Arrancamos el partido Un gol de consuelo Para la hinchada Falso, tú Con fuerza Buenos días Con fuerza Guelón era para adelante De verdad ¡Se me fue! Quita Se falta Ay, córne Claro que sí Campeona ¡Vamos! Otro jugador brasileño Ay, sí La cagué La cagué La cagué Le cago en la puta ¿Por qué sigo haciendo Esa? Voy a pegarle Alán fuerte Dale, dale, dale ¡Gooooooool! ¡Excelente, jugada! ¡Uy, me cago en resolución! ¡What's he done in? ¡Arranca de nuevo al fútbol! ¡Look, look! ¡Tira la larga! ¡Vuelvan a cruz! ¡No, de vez ya estaba inventando Querida, te lo perdiste ¡Claro es el suyo! ¡Sala el gringo! ¡Buenos atajada de la portera! ¡Claro! Último 60 segundos Para el descaso Me cago en la puta Yo supongo que después de este partido se acabará Después de la final se acabará Toma La weá me cago en mis muelas Bueno, se cierra el pelón en este primer tiempo Quédense con nosotros que ya vamos a la segunda mitad Toma el pelón, arranca el fútbol Ah, bruján, que es lo que me cago en mis muelas y ese no tiene ni nombre ese vale ese ese güey 3 a 1 contundente vale, olvide ese güey solo envié Poppy chau 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 Hansel y Chacha ahora siéntrala ya vamos Buenos Aires lo quiero escuchar 60 segundos de partido de nuevo con la posición eso ha controlado ahí hacia los latas mira la larga último 30 segundos de este encuentro fija esa gilipollas que dice claro que sí, campeón vale 5, 4, 3, 2, 1 vamos a lo final me cago en mis muelas no vale queda solo un partido Legend of Street 38 83 le lo alci por mano 38 aquí en mis muelas vale espérate si yo no soy muy rápido no soy un poco más rápido de hecho yo soy más rápido no soy más rápido me cago en mis muelas 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 no soy muy fácil me cago en mis muelas no soy más rápido me cago en mis muelas 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 no soy más rápido ahí ahí la final siiii Y de quien le agradece sin la presentación, cada uno de los jugadores es una leyenda viva. Tenden la bienvenida al equipo J-10, al equipo J-10. Y ahora los rivales, la revelación de la competencia de este año, el equipo que nadie vio venir, tendrá la bienvenida a la mesa de bienvenida. Al menos llegaron hasta aquí. Solo un partido más. Sí, es demasiada la presión, ¿cierto? Tanto material tan bueno para ganar una reputación. ¿Aún crees que lo hago por eso? Claro que sí, para ti hay algo más. Siguiente. Equipos, 10 segundos. Tómate lo demás. Mira, si me dejaran escoger una leyenda, nunca, pero jamás en la vida, voy a escoger ahí a Isiño. Mierda, ¿el chino juega al arco? Mierda, ¿el chino juega al arco? Mierda, ¿el chino juega al arco? A ver, ¿el chino juega al arco? ¡Oh, chino de mierda! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ah, pero bueno, era un enganche! ¿En serio? ¿En serio? pero el primer canto es marido ¡Ah! ¡Ah! Oye, en serio, huevos, o sea, quedan solos Mira, mira, mira Volvemos al partido 2-0 Mira, mira Falsu du ¿Qué hueá es ese chino? Qué maqueroso No, no, ya no No, 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 te ha hecho para que tu perdas ahí Entonces es imposible ¿Tienen una hitbox? Cago en la puta CR7 Corre CR7 Oye, oye, oye No, 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 pero qué hueavísima Por la puta madre Encima que he puesto un huevo a meterle un gol ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, él se echó la trasón Ya no puedo hacer ni un cambio, me cago en la Arranca de nuevo el fútbol Oye, no había nadie Oye, no había nadie encima Quita Eh, la pelota Vos tenés que ir por la pelota ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! Un gol de consuelo para la hinchada Oh, da pelado de mierda ¿Dónde sale? ¡Eh, eh, eh! El rebote, el rebote Es imposible que reaccione así el guano ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! No, me dejó darme el pase Oye, no Oye, no Es imposible No Si tú tienes que darle un toque va a meter un gol Si no, es imposible meter un gol de hacer Estaba solo, no Solo Oye, 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 oye Puede ¿Por qué se quedan atrás? Ninguno te defensa, guay En un mal, guay Bueno, me acabo de meter otra vez Para mostrar de que sí Ahí está La prueba de que sí gane el partido Tenía que frisearse justo Y no se grabó el final del partido Me cago en la puta madre Si tenía que salir todo mal Pero bueno Aquí terminó el camino de nuestro amigo Otro muy buen amigo Reddy Y Seguiremos próximamente en otra aventura Muy luego Muy, muy luego de hecho En FIFA 20 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!